Bienvenido a los relatos del gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Los misterios del más allá siempre van a generar curiosidad en aquellas mentes inquietas e inconformes que no se satisfacen con nuestra versión de lo que es la realidad. Y siempre, por naturaleza inconsciente, buscarán abrirse paso en el oscuro camino de las ciegas verdades para así poder encontrar una luz de respuesta. Así abro este podcast donde les contaré dos relatos de la audiencia. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes después de unos días de ausencia. Será un placer estar con ustedes brindándoles estas magníficas historias de terror. Si tú tienes una, házmela llegar a las redes sociales y al correo electrónico que estás viendo en pantalla. Antes de iniciar, quiero mandar saludos a Ángel Vela, quien nos ha compartido este primer relato de esta noche. Ahora sí, apaga la luz y espero que no estés solo o sola, porque en este rincón, la curiosidad te llevará al miedo. Esto pasó hace más de 20 años. Tendría en aquel entonces 10 años aproximadamente. Eran mediados de los años 90's y yo tenía un amigo que estaba conmigo en la escuela. Su nombre es Germán. Juntos teníamos afición por los videojuegos y siempre estábamos platicando de estos. Compartíamos también cada juego nuevo que nos compraban. Una noche, fui a su casa. Él vivía a dos cuadras de la mía. Y fui para jugar el nuevo juego de Tom y Jerry para Nintendo que me habían regalado mis papás. Todo marchaba perfecto en su sala, cuando en eso llegan un hermano de mi amigo y su hermana, con tres amigos más. Vi que llevaban una tabla Ouija y como recordarán, en aquel tiempo, las películas de terror y sobre todo una película de la Ouija estaban de moda. Me dio curiosidad y dejé de jugar para observar cómo aquellos jóvenes la ponían en marcha. Recuerdo que usaban una lupa circular para poder moverse entre las letras y los números. Ellos empezaron a hacer preguntas y la tabla se movía. Y todos con risas nerviosas y algunos incrédulos veían cómo deletreaba palabra a palabra. En una de esas preguntas, les dije a aquellos jóvenes, Oigan, ¿podría preguntar con quién me voy a casar? Entonces, la brújula empezó a deletrear letra a letra la palabra que en este caso fue el nombre de reina. Me pareció muy curioso, primero porque fue con Y y debería ser con Y latina. En segundo, porque la única persona con ese nombre era una vecina de brazos que vivía en la misma calle que la mía. La segunda pregunta que le dije a esta tabla fue, ¿cómo te llamas? A lo que la tabla contestó con un simple, Beto. Un par de minutos después, llega otro amigo y de la nada la tabla empezó a dejar de contestar. Después de tantos intentos y preguntar, la tabla solo se iba hacia la palabra no con el indicador y a la palabra goodbye. La hermana de mi amigo le preguntó, ¿qué te pasa Beto? ¿Por qué no nos quieres contestar? Entonces, la tabla empezó a deletrear poco a poco y lo que nos dijo fue, Juan tiene una cruz de plata colgada en su cuello, que se la quite o que se marche. Todos volteamos a ver a Juan, que es el chico que recién acababa de llegar. Y sí, tenía una pequeña cadena de plata con una cruz. Todos nos espantamos y decidieron mejor aquellos chicos guardar la tabla. En ese preciso momento, mi madre pasó por mí muy enojada porque ya pasaba de las 10 de la noche. A los 26 años, después de ya varios tiempos, me casé y tuve dos bellos hijos, Dante y Trevor, de una mujer muy maravillosa y especial. Su nombre es Reina y se escribe con Y, tal como lo había dicho aquella tabla. ¿Qué tal este relato amigos? En lo personal, estas historias de la ouija me hacen que sienta que las estoy viviendo. Me dan mucha emoción y me generan un poquito de tensión también. Ha sido un relato muy interesante, tú que me escuchas en tu casa. Quiero preguntarte si crees en los poderes de esta tabla, o crees que es algo que no es real. Escríbeme tu comentario y acompáñame a escuchar el segundo relato de esta noche, que me lo ha hecho llegar Perla Santiago Canela. Esto ocurrió ya hace un tiempo. Yo tenía 8 años de edad y para entonces, mi madre trabajaba de noche en algunas ocasiones. Yo tenía que quedarme sola en aquel pequeño cuarto que rentábamos. Esa noche, yo recuerdo que cuando mi madre se fue a trabajar, yo me quedé jugando con una muñeca que me había sido regalada por la patrona de mi madre, pues a ella le daba miedo y argumentaba constantemente que era una muñeca muy fea. Y por esa razón, me la regaló. Yo era muy feliz con esa muñeca de felpa. A mi gusto, era muy bonita. Y regresando al tema, aquella noche, yo la estaba peinando. Y como de costumbre, la televisión estaba prendida en el Canal 7. Pronto me entraría un profundo sueño y me quedé dormida. Pero lo que soñé fue algo muy extraño y aterrador. En aquel sueño, yo me encontraba en la escuela. Y esta muñeca era una niña y era mi compañera de clase. Incluso vestía el mismo uniforme. Después de verla, yo me le acercaba y le preguntaba su nombre. Pero esta no me respondía. Yo la miraba fijamente y notaba como sus ojos se ponían completamente negros. Y de esos ojos salió una especie de sombra que se desapareció. Y momento después, la muñeca regresaba a la normalidad. A ser la misma muñeca de siempre. Así de la nada desperté. Y cuando lo hice, vi a una niña igual a la de mi sueño. Estaba allí parada cerca de mí. Extrañamente, yo no me podía mover. Esta niña me miraba fijamente. Y después, salió volando hacia afuera de la casa. Después de eso, pasaron varias cosas extrañas esa misma noche. Una de estas es que después de despertar, traté de ubicar la muñeca. Pero esta no estaba por ninguna parte. Fue hasta el día siguiente que la encontramos afuera de la casa recargada sobre la puerta que da a la calle. La segunda cosa que ocurrió es que esa noche la estufa se encendió sola. Yo era muy pequeña y no sabía incluso usar los cerillos. Y la tercera cosa espantosa que ocurrió fue que la televisión se cambió tres veces de canal y después se apagó. Yo apagué la estufa recordando cómo lo hacía mi madre. Y cuando esta regresó, le platiqué todo lo que me había pasado. Y ella se asustó. Me pidió que no volviera a acercarme a esa muñeca. Me tomó finalmente por loca. Y tiró la muñeca a la basura. Así fue que esta muñeca desapareció. Y pese a que fue un episodio muy aterrador, aún, actualmente, siento que veo a la muñeca en casa o en algunos lugares. Pero no le tomo importancia y sigo con mi camino. Y así es este relato. Muchas gracias. ¿Qué les han parecido estas historias, amigos? Este ya es el tercer relato que se nos envía de Muñecos Malditos. Y quiero hacer una compilación de relatos de muñecos, con los que ya se han compartido previamente y algunos nuevos. Así que si has tenido una experiencia así, mándamela y forma parte de esta comunidad de personas que nos comparten sus testimonios paranormales. Y así, hemos concluido con el podcast del día de hoy. Recuerda dejar tu manita arriba si te ha gustado y recomendar este video a un amigo. Estamos cerca de los 600 miembros en este canal y yo estoy muy agradecido con ustedes por la buena aceptación, por sus felicitaciones y todos sus comentarios. Por hoy me despido. Mi nombre es Diego y soy el gato humano. Y desde este rincón de los relatos del gato, les deseo unas felices pesadillas.